El próximo video Una vez. Se lo está mal, ya. Es muy rápido, mejor. Se lo está pegando, se lo pegando. Se lo pegó, se lo pegó. Se lo pegó, se lo pegó. No, el pie. El rodillo, no. El rodillo, no. Se lo pegó. El rodillo, no. Los que se lo pegó. Lo pegó. Lo pegó. Lo pegó. Ahora vamos a poner el pecho en el pecho, y vamos a poner el pecho en el pecho. Y ahora pego mientras esta llena.